SANTOS VAGOS Prima picante, elegante, comió reguito en su cositante y parlante Para pipa que lo bailan en la bebida, para los pibes que era tan adentro y afuera Prima picante, elegante, comió reguito en su cositante y parlante Para pipa que lo bailan en la bebida, para los pibes que era tan adentro y afuera La hicimos respiola, la hicimos respiola, tengo cuatro ruedas para levantar tu peola Si te gusta flenso, si te gusta neal, traigo un nuevo estilo así que recopililo La hicimos respiola, la hicimos respiola, tengo cuatro ruedas para levantar tu peola Si te gusta flenso, si te gusta neal, traigo un nuevo estilo así que recopililo La pata a los banquinos, a fondo del baile mucho vino, haciendo ruido, hacen las copas las pibas No se me despojan, muy manchada ya, está re loca, luchando Si te gusta flenso, si te gusta neal, traigo un nuevo estilo así que recopililo Brinda picante elegante, comió reguito en su cositante y parlante Para pibas que lo vayan en la bebida, para los pibes que era tan adentro y afuera Ya para brinda picante elegante, comió reguito en su cositante y parlante Para pibas que lo vayan en la bebida, para los pibes que era tan adentro y afuera La hicimos respiola, la hicimos respiola, tengo cuatro ruedas para levantar tu peola Si te gusta flenso, si te gusta neal, traigo un nuevo estilo así que recopililo La hicimos respiola, la hicimos respiola, tengo cuatro ruedas para levantar tu peola Si te gusta flenso, si te gusta neal, traigo un nuevo estilo así que recopililo Brinda picante elegante, comió reguito, haciendo ruido, hacen las copas las pibas No se me despojan, muy manchada ya, está re loca, luchando ¡Suscríbete al canal!